Bueno, entonces, ¿qué quieren? Ya hicieron en la torre de la casilla. La cotorriza en el espacio. Ya, Luisito, comunica. No más, Luisito. Luisito, Luisito. Oye, estoy sintiendo en mis nalgas así. Oigan, ¿arían por no o no? ¿Por qué? ¿Qué nos vas a ofrecer? Así es lo que no va a ver. O sea, manda la oferta como va y te decimos. Yo prediqué un buen rato que me gustaban las señoras y ya llegó al punto en el que ya las señoras, como ya lo escucharon tanto, ya se hicieron a la idea. Lo que nos haces hacer, güey. Ya nos la podemos poner. Ah, sí, ya pongas en la boca, güey. Un anecdotario en donde vamos a estrenar. A ver, hijos de su p***. Madre de caras de mi miembro. A ver. Yo leí a marihuana y dije, a p*** huevo, aquí se está grabando la marihuaniza. Acertaste. ¿Cómo estás escorpiando? ¿Cómo estás? Em p***ado. ¿Por qué, güey? ¿Cómo que por qué p***? ¿Por qué me han p*** pagado su apuesta? Ah, no, hay algunas legales. ¿Carlo? En la cruzada, con tu risa, tiene como dos años haciéndose p***. Entonces, quítase la p*** camisa. Ok. P***. Yo sabía que era comediante. ¿Qué pasó, borrego en la vanja? Es un chico que no te... ¿Qué pasó, mi radamés de Jesús? Fíjate cómo te queremos si no somos Pedrito Zola, que estamos haciendo esto, ¿eh? Cuando veo gente así como en cuerdas, me dan ganas de darles un pinche pierrotal. Ya no les estoy pegando. Vamos a hacer una apuesta. Si se quitan en este momento la camiseta y nos salimos en ch***, hacemos escorpión al volante con la pinche cotorrisa, ¡Ahorita! Ok. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nos despedimos! ¡Pelucho, no las duchas! ¡Adiós, producción! ¿Qué tal? Dame un beso. ¿Qué tal? No te lo quieran. ¿Qué traes, escorpión? ¡Huevo! Ya está. Lo que nos haces hacer, güey. Ya no la puedo poner. Ya no la puedo poner. ¡Ay, si Dios, tengo que salir así, güey! Ya, ya, pinche ridículo. Es que ni que fuéramos solo para mujeres, güey. Eso es comediante. Estamos flácidos, güey. Yo sé que body positive y lo que quieras, pero me doy asco yo mismo, güey. Solo para desesperada. Oye, vas a ser muy popular entre los ositos. Sí, eh. Sí, como medio de osos. Escribanme, nunca se sabe. Siempre estás a tiempo de probar. ¿Con qué quieren más pe... ¿Con los gays o con las nenas? Ricardo con las nenas, yo con las nenas, pero reatas. Yo prediqué un buen rato que me gustaban las señoras y ya llegó al punto en el que ya las señoras, como ya lo escucharon tanto, ya se hicieron a la idea. Ya me pasa así. Y eso me pone... Yo no lo hice en su momento. Es que, güey, yo siempre te he dicho, hay que llamar. Si algo te gusta, pronúnciate. No es pedo. ¿Por qué no le pones el cuerno a tu vieja? Ya lo voy a empezar a hacer. El macho. Pues sí, ¿no? Si no es ahora, ¿cuándo? Cuando des lástima. Igual se va a enojar de algo. Ya lo vieron, la cota risa, el volante que le les golpeó el dorado. Ya sin ocho pendejos, ¿no? Los pinchos están doperos, bolátricos de la cota dorado. Ya se les hizo, cabrón. Oye. Estuvieron, mame, mame. Ya también tienes a cada pendejo que dices, ya, veníte a nosotros. Oye, vaya que por fin... Ay, que el arzobispo de Chihuahua, no. Sí. Vaya, ahora nos tocó la cotorriza, otro podcast y el señor de las tortas. Sí, sí, sí. El arzobispo de Chihuahua. O sea, quiero decir que Mau Nieto es un pendejo. Sí. Dicen que lo que se ve no se preguntan, mijo. Lo es, pero un pendejo muy cagado. Sí. Un pendejo amigo, sobre todo. Ahora, lo que es el fer de plano. No, no es cierto, mi fer no es cierto. Es show, es show. Te va, te va a poca madre, Scorpio. No mames. Está precioso. Quiero decirles que ustedes son de los pocos que se han subido aquí. Tienes una buena estrategia fiscal, ¿verdad? A ver, mira. Empezando porque este es mi foro. ¡Yú, mole perros! ¡Qué forazo! Comprobable. Ya quisiera elegir. Durante años, cabrón. La huevo, este es mi instrumento principal de trabajo. Increíble. Y háganle como quieran. Sabes que te va bien cuando te tienen que preguntar, ¿y qué marca es esto o qué? Pero esto, ¿quién la hace? Oye, que aquí dice, viajes maravillas. Oigan, como dicen los pendejos, ¿y ustedes cuántas visitas me van a dar? Esperemos que las que te demos sean muy valiosas. Nosotros, sobre todo, lo que damos son vistas de calidad. ¡No creo! Gente buena onda que va a llegar a decir tu escorpión. ¡Qué padre es tú! Que no llega ni al millón, cabrón. ¿Cómo puedes creer? Que también tú ya estás recogiendo vagabundo. ¡Qué asco esa gente! Oye, estoy sintiendo en mis nalgas así. ¡A nuevo, mira! Ya van dos veces que yo digo ¡ay, ay, ay! Eso me prende. ¿Vira aquí? ¡No mames! ¡Qué huele pendejo! Para mis invitados, miami, nada más. Me pusiste gorgojeo. Ahí está. ¡Ay, qué rico! Don't work back, mira. ¡Qué huele! Ya me asomé, está Carlitos Espejera abajo, ¿eh? ¿Qué huele? ¿Pasajito, lo sientes? Está bajando Carlos Espejera. ¿Lo sientes en el culo? Lo siento, lo siento. ¡Excitante! También tienes atrás, aquí puedes ponerlo. ¡Ay, cabrón! ¡No, güey! ¿Qué te los quiere, pendejos? ¡Pobre, qué huele! ¡De nada! ¡Gracias, gracias! A ver, humilla a alguien. ¡Qué huele, huele! ¡Ah, no, caliente no, caliente no! Fíjate que el escorpión viaja con su crew y su contador. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ocinadora! Sí, sí, sí. Ya, Luisito, comunica. ¡No mames, Luisito! ¡Luisito! 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 ¡Ya, perdóname, Luisito! ¡Ya no salpamos, Luisito! ¿Qué ha pasado con ustedes desde la última vez que los vi que estaban todos apestosos? Ya se fueron a la verdad. ¿Qué no ha pasado? Ya hasta te subimos al Auditorio Nacional, Scorpio. ¡Así, güey! ¡Para que sientas la experiencia! Ahora resulta que hasta Auditorio Nacional lo hacen. ¡Claro! ¡Oye, estuvo bien chido! ¿Cuántos hicieron? ¡Tres! ¡Tres, güey! ¿Y lo grabaron por lo menos para que lo tengan? ¡Grabamos dos! ¡Grabamos dos! ¿A cuál les grabaron? La primera y segunda noche se grabó para sacar los especiales de comedia. A finales de año van a poder ver el especial del Lobo. ¡Ah, no voy a salir de otros! ¡Qué bueno! Ya se la hicieron de pedo. ¡No puedo sacar nada! ¡Cobraba mucho, güey! ¡Tamana ya nos cobraba mucho! ¡Los derechos del escorpión están por los cielos! ¡Qué una aparición del escorpión! ¡Oigan! ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡No, güey! ¡Ah, ya le está calentando el culo! ¡Está calentando el culo! Y ahora ya resulta que... ¡Sí, porque nuestros asientos tienen temperatura! ¿Qué quieran? ¿Cómo quieres? Yo ya traigo bien parada. ¿Cómo quieres tu culo, Lobo? Aquí no hay, güey. No sé si es el asiento que me viene la miente de este canal. Este es caliente. ¡Perfecto! Pero se me está haciendo agua de acá, ¿no? ¿Eres caliente? ¡Ya le hicieron auditorio! ¡Ahora qué chingados, güey! ¿Y ahora qué sigue? Pues es que... ¡Ya me tienen salvadoras! A Brian que le siguen ocurriendo puras mamadas, güey. ¡Ay, bien locas! ¡No viste! ¡Ay, Brian, que ama! Güey, pues nos llevó... Algo que nunca nos hubiéramos imaginado, la show en la Torre Eiffel. ¡Hala! Hicimos show en la Torre Eiffel. ¡Ah, es el show donde me invitaron y me desinvitaron! ¡Ahí! ¡Te invitamos! ¡Te invitamos y no fuiste! ¡Siempre te invitamos a todo! ¡Te invitamos y no fuiste! ¡Ay, velo con mi manager! ¡Claro que no, pendejo! ¡Sí! Me invitan, pero ¿qué me dicen? ¡Ay, si tú llegas o qué? ¡Nada! ¿Qué hago? ¡Pues sí! ¡Tienen que pagar todo! ¡Ve el coche que viene, güey! ¡Puedes llegar volando! ¡Pues pendejos! ¿Entonces con qué dinero pago? ¡Yo me lo gasté todo y ya está! Bueno, entonces, ¿qué quieren? Ya hicieron en la Torre Eiffel. ¡Ah! La cotorrisa en el espacio. Esa es la que sigue. ¡Ah, supe ese pinche rap! ¡Ese furioso! Ya estamos hablando con Elon Musk. ¡El Estatósfera! Sí. La cotorrisa en el espacio. Brian quiere hacer una cotorrisa en un castillo. Brian. Todo tiene que ver con Brian. Brian es el de mandero. ¡Es el manager, güey! Es el que nos explota. Es nuestro talán. Bueno, entonces van a estar en un castillo. Van desde Chapultepec. Eso está increíble. Eso yo no me la sabía. Me estoy enterando yo también en el video. ¡Aviso, güey! Como siempre en el campeón abonente dicen cosas bien impactantes. Estoy tratando de quedar bien. Pero se puede lograr. Y ya llegamos a un punto en el que ya quién sabe. O sea, a ver con qué idea nos sale ahora. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar nuestro show. Seguirle dando ahí al programa. Que es lo que afortunadamente está llenando los shows. Y pues, ¿cuándo vienes tú a dar un show con nosotros? Es que ese es el pedo, ¿no? O sea, se dice que como los futbolistas. Eres tan bueno como tu último partido. Sí, sí. Y en esta pinche red social que va en putiza. Sí. O sea, ya lo que hiciste ayer ya es viejo, cabrón. Exacto. ¿Ahora qué sigue? Sí. No, hay más que cada vez surgen más tiktokers. Yo no sé cómo hay tantos tiktokers. Es impresionante. Y cada vez hay más niños con acceso a cuentas de tiktok. Entonces, sí, también voltear a ver lo que está haciendo tanta gente nueva que no conoces. Como los polinesios. Pero ellos ya no son OGs. Los polinesios. Sigue siendo un niño su público, pero ellos ya son grandes. Claro. ¿Y por qué no hacen tiktoks ustedes? Sí, se intenta, se intenta, pero somos unos señores ya. O sea, sí se empieza a sentir la edad ya. Se ven bien chavos. Ya te frustra. Ya los dos con injerto. Ya te frustra ver tantas opciones para editar. Dices, no, esas biches mamadas, ¿qué? ¿Cómo lo asumo? ¿Y cómo ves a Moni? Le escribí, ¿no? De que no vamos a ir mañana. Le puse, hola, hola Moni. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Y qué tal, su pelo? ¿Cómo va? Bien. El mío va toda madre. La verdad, a todo dar, a todo dar. Fue lo primero que hice. ¿Para qué te pones pelo si vas a usar gorra siempre, pendejada? Porque así me veo más chavo. Y tú, Ricardo, tú si vas a chus y te lo vas a dejar hasta la cintura, creo. Como el más duerzo. Sí, yo capaz si aplico la juca, la de disfrutar la melena que nunca tuve. ¿Sí? Te pones pelo y yo digo que tú me estás poniendo botox. No, pues de que me sirve, cabrón. Y de la nada digo que solo me rapaba porque sí. Porque obviamente, como buen pinche infrecer, nadie quiere pagar, ¿no? Sí, exacto. No, a mí, a mí. Toma, güey, ¿cuántos pelos por story? En la clínica a la que fui, en la clínica Edreo, escuchan la cotorriza. No escucharon ahí que yo ya me estaba empezando a hacer a la idea de un día hacerme el injerto. Y me dijeron, vente, háztelo acá. No estaba sujeto a nada. O sea, así me dijo, güey, si queda culero, di que está culero. O sea, yo lo que quiero es que te lo hagas conmigo y ya tú dirás. ¿Por qué no dices que quedó culero? No, porque no quedó culero, güey. No quedó culero, güey. A mí luego me dicen, man, pinche pedo, pero no, mira, pinches grellados. Claro, no, menos más. Son rastas ya, güey. Aparte, escogiste justo la máscara con la que ahora sí ya se ven los años. No, pero así yo le hago, así yo le hago, pendejo. Que me ocurre el misterio. Ya aparecen esos jamoncitos que vienen en red y se les sale un poquito. Que del niño de pelizcas. Así es el peinado, pendejo. Yo no uso máscara. Ah, claro, claro. No, me lo aprendo. Pasan los años y sigo sin entender. ¿Qué pasó, pinches caras de mi miembro? Huevos. ¿Son pareja? Vésense, a ver, vésense. Oigan, ¿arían por no o no? No, la verdad no. No creo, no creo. No, no, no. No creo. Yo si vendo el culo tendría que ser más metafórico. Ya lo has vendido, vale. Sí, 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 pero es más metafórico. O una marca, así de, ah, siempre me ha gustado. Oigan, a ver, ¿qué nos vas a ofrecer? Haciendo, no, a ver, es que haciendo... Haciendo un contenido así tan irreverente, así como el calabozo nueva generación. De chavos, de chavos, de chavos. ¿Qué es lo que sucede con ustedes y las marcas? ¿Han tenido en algún momento ese pedo de que no se quieran anunciar? O al contrario, ya están más abiertas y les vale pérdida. Creo que hemos sido muy claros también con las marcas de que si se quieren anunciar con nosotros esa... Deja, le bajó el calor de mi ano porque... Y aquí ya le bajaron otra vez, pero no me di cuenta, culero. No, güey. Ya siento el culo ardiendo, güey. Sí, sí, sí. Qué bueno que te interrumpió, Rafa. Es que sí se siente ahí. ¿Cómo se ve que nos acercamos a la zona rosa? Ya traigo el culo. Puntando. Si nos ha pasado que nos canten el presupuesto, así de... Sí saben que les estamos pagando y que en ese momento decimos aquí está su dinero de regreso. Muchas gracias, no gracias. Es que estaban acostumbrados a que si ellos pagaban, ellos mandaban, o sea, que eran dueños de su culo. Sí. Como en las televisivas. Y están acostumbrados a este formato de televisión, de C cuadrado, apégate un guión, no seas tú. Y terminas, hey, si lo que quieres es coger sin querer un niño, condones Trojan son para ti. Mi verga nunca había estado más contenta. Ah, coger sin querer a un niño. Sin querer. Es decir, que se cogió sin querer a un niño. No, 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 no. Córtale, bich, córtele. Pues obviamente eso no, güey. ¿Cómo pasa eso sin querer? Eso no, güey. Oye, me dijiste que tenías 20. A ver, también están a la altura. Cocolizo. Las opiniones y declaraciones que se hagan son responsabilidades de los invitados que no representan de ninguna forma a su puta madre. O sea, la que menos. La peda más épica que hayan tenido de albañil, cuéntenla ahora. Si de esas que digan, no mames, casi me muero, casi me violan, casi me quitan un órgano. Definitivamente. Los dos intentos de las cotorristas anales, ¿no? Sí, sí, sí. Cada quien, aparte, perdió en cada una. ¿Por qué intentos? Si sí lo hicieron. Es que la primera no la grabamos porque Slobo sí de plano le dijo, no puedo grabar. Ya no podía, güey. No puedo grabar. ¡Buenas noches! No, me vomité, güey. ¿Y eso era la cotorristas anal? Sí, fue espantoso. Me quería morir, güey. Mis primos me rescataron. Me fui a dormir a casa de mis tíos, güey. Como adolescente no le podía decir a nadie porque ni siquiera sabía dónde estaba mi celular. Ricardo me bañó, güey. No, 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 no. ¿Y cómo le hiciste para sobrevivir? No, no sobrevivió. Ese fue el primer intento de grabar esa madre. ¿Y por qué no seguiste tú así a la verga? Mejor agarro a Román. De hecho, estaba ahí Daniel Sosa que iba a ir de invitado. A Daniel le tocó llegar que yo le diera la noticia de que Slobo está encerrado en el baño. Y hasta desde el güey preguntando de que no, oye, pero es que tengo una junta a no sé qué hora. Y yo de que no, ya casi sale. Sí, hubo un momento en el que dije no, pues ya no vamos a grabar mi Dani. Sí, el alcohol y yo ya no somos amigos. Ya es virgen de alcohol. Casi, casi sí. Ya ahorita el alcohol de repente uno que otro carajillo con tu digestivo. Pero ya chingarte en nueve shots de vodka tamarindo. No, ya no, ya. Ya no se puede hacer. ¿Cuál es la tuya, Ricardo? La mía fue el intento que sí se grabó, que fue el segundo. Ahí lo pueden encontrar en YouTube. Me pongo, me pongo, doy cringe, la neta. O sea, está bien pinche. Sí, de por sí. Sí, exacto. Imagínate, si ya sí caigo gordo. Imagínate, todavía pedo, interrumpiendo el doble, güey. Esa vez sí me acuerdo, güey. No, estuve nefasto. Y aparte yo al lado de Stretchy y Stretchy viéndose como un caballero. No, güey. Imagínate, güey. Para que te hagas ver bien a Stretchy y te debes estar de la verga. Me gusta el mejor episodio para el que te debes venir, güey. Siento que estoy haciendo una estupidez porque estoy súper ebrio, pero voy a hacer como que te asalto. Ok. Por favor. Esa es porque estás grabando con Ted Bond. Y de ahí todavía nos seguimos. Después de ponernos anales, así como me ven en el video, todavía me seguí a una grabación de otro programa de casa, que es el Verdado Shot. Ahí todavía me puse más hasta el huevo. Y en casa de Jerry, de hecho no llegué a mi casa. Yo me desperté en casa de Jerry, ya vomitado, ya, ya, o sea, yo el baño de Jerry me eché una guacagada. O sea que mientras estás cagando también vomitas para adelante. ¡Puta, qué asco! Yo cuando lo vi dije... Te sientas y tienes un bote al mismo tiempo. Exacto. Yo creo que ya no hay forma. Pero no había bote. Solamente estaba yo como que encharcando el baño mientras cagaba, güey. Yo cuando abrí y vi eso dije ya no hay manera de conocer más a alguien. Ya no. O sea, sería líquido por todas partes. Ya, ya, ya sé hasta de qué color cagaba. ¡Ay, qué romántica! Mira, mira, qué bonito está él. ¡Oh, esta es tu mamá! ¡Mobre, güey! Pues estás tú loco. ¡Buenas! ¿Cómo están? ¿Son solteras o cazadas? Es el escorpión. ¿Solteras? ¿Queriendo diversión? ¿Les gustaría estar con tres solteros empedernidos? ¿Buscando una plática amena? ¿Qué es lo que buscan en un hombre? ¿Un cuerpo, una inteligencia, una cartera? O una tarde agradable. Eso sí me interesa, ¿eh? Podemos pasar a consumir experiencia. ¿Tienes experiencias? El Barça restaurante, yo nunca he venido aquí. ¿Qué incluye aquí? ¿Qué tipo de restaurantes? De carne. ¡De carne! ¡Órale! Mi mero mole. ¿Cuál es tu corte especial? El esvergano. A ver, en una época en la que las figuras públicas siempre se cuidaron de no decir de hacer pendejadas, ¿en qué momentos ya salen dos pendejos que hablan abiertamente en sus pinches de stand-up de marihuana, de consumir mota y de ponerse hasta el pito a hacer unos programas en donde se ponen anales y que les vale pito, que les vale madres. ¿En qué momento? Ya no nos ponemos anales. ¿A qué hemos llegado de veras? ¿A qué hemos llegado? Sí, como ya somos responsables, ya solo fumamos marihuana. ¡Mato Oscar Burgos! ¡Ah, que el alcohol sí castiga, güey! Sobre todo en la gira, como que creo que acaricia mucho más la marihuana que el alcohol. Yo no sé cómo la verga del alcohol no se canta. Sí, no, no, no. Te acarician, pero ni cuenta te das. Pero levantarte al siguiente día a repetir después de fiesta está pesado, güey. Sí, la verdad, sí, creo que ya le hemos bajado a eso, pero en cuanto a decir lo que queramos decir, pues siempre hemos sido muy claros sin querernos lavar las manos, pero al contrario, somos dos comediantes opinando desde nuestra nula conocimiento de casi nada de lo que estamos hablando, echando desmadre. Si la gente lo toma personal, creo que es problema de la gente porque vivimos una época en la que si no te gusta ese contenido, soy solo un punto cero uno por ciento de las opciones que puedes llegar a tener en YouTube. Ve otra cosa. Ve otra cosa. No te amargues la vida. Pero estamos hablando de una época de cancelamiento. Pues es que a la gente ya le encanta esta idea de siento que sirvo de algo y entonces tuiteas desde tu sillón sabiendo que no vas a hacer absolutamente nada más y decides ofenderte por algo de lo que no tienes contexto, de lo que al final del día es un chiste y ni conoces a la persona involucrada, solo es a huevo, estoy haciendo algo aquí desde mi sillón. Que se pudre ese pendejo que le está yendo bien y no conoce. Pero entonces ¿si les vale verga o si se han cagado cuando los quieren cancelar? Yo creo que a nosotros lo que nos viene bien es que nosotros precisamente no dependemos de las marcas. Los primeros en espantarse cuando cancelan a alguien son las marcas. Les da culo que estén trabajando que estén trabajando con una persona y hay gente a la que le da culo que 30 personas en Twitter les digan que cómo es posible que trabajen con alguien. Todos dicen que ustedes son 30. Todos son 30. El video con un millón de visitas. Exactamente. Y de los cuales 15 son bots uno que te odia cabrón y tuvo el tiempo para abrir otras 14 cuentas. Sí, sí, sí. Y entonces se espantan las marcas y a quienes les dan la madre es a los güeyes ¿Qué te crees? ¡Ay, qué te caes! Y... 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 Ya me mamá de la insultar aunque me salude. Y solo... Me estoy dando... Me estoy dando la libertad. Digo a una niña ¡Disculpe, no voy a huevos perrar! Ahí estaba en donde sí nos causaba estrés cuando se quejaba la gente cuando organizábamos los lives en pandemia. Porque ahí sí era el público directamente financiando esos lives, comprando ese boleto y si en vivo veías comentarios de no me está gustando eso ahí sí nos apanicábamos, ahí sí nos pegaba porque es nuestro público diciéndonos que algo no les gusta pero si un hater te dice ¿sigues sin gustarme? Ah, pues ok. Pero también deberán entender que ustedes no dan risa ya desde ese punto. Si ya saben cómo somos. Dos comediantes que no dan risa intentándolo ¡Es chistoso! Y justo en la comedia se rompe en géneros es completamente subjetivo obviamente si nos volvemos populares estamos sujetos a que cada vez más gente nos odie también. Obvio. Y claro que la hay pero pues no trabajamos para ellos nos vale verga un poco. Estamos hablando de años perro que ustedes hace cuatro años no eran ni verga y de repente cuatro años después se convierten en unos de los güeyes más vistos y escuchados de los podcast y de los pinches videos del tutú. ¿En qué sintieron ese cambio de fama? ¿Para bien o para mal? Para bien en la velocidad en la que se estaban llenando los shows en vivo. Sí. Siempre fuimos siempre fuimos de batallar todavía llegan pago mi publicidad en Facebook Últimos boletos Últimos boletos todavía llegan todavía llegan cinco minutos antes de que arranque la función pensando que va a haber alguien que va a ver la historia no pues todavía llego ya me danzo pidiendo a otro comediante que igual no vale verga que comparta tu story como si por él fuera a leer usted oye échame la mano mi comediante carpintero y ahora anuncian un pinche anuncia un pinche show y en cuanto se llena pues depende depende de la ciudad pero sí ahorita gracias a Dios muy rápido pues ahorita por ejemplo Guatemala la segunda función se vendió en menos de dos horas y es segunda función en Guatemala yo en cinco minutos pero tú porque eres un dios para un simple mortal pues te cambia la vida el primer auditorio nacional fueron menos de tres horas el primer auditorio nacional menos de tres horas para que se llenaran ¿cuántas personas? para que se llenaran diez mil boletos verga hay días que no los tengo es cierto si lo tengo estarle recordando a la gente que somos unos pendejos ayuda a que no nos estén diciendo ¿cómo dices eso? y verdad te dije que soy un pendejo y ahí queda y obviamente bajo un contexto de estamos haciendo un podcast no te desgarras las vestiduras como si fuéramos funcionarios públicos como si te debiéramos algo como si tú hubieras votado para que el programa sucediera la gente que le gusta lo ve y lo disfruta y sabe que son dos comediantes diciendo mamadas y ya claro o no familia de extranjeros y el pedo de la fama en la calle o en las antros en todo eso ¿les gusta? ¿los disfrutan o les caga dar fotos y autógrafos? fotos y autógrafos siempre a mí el único que luego me parece cansado es el video porque todos obviamente conocen a alguien a quien le gustaría un video y una cosa es en corto dos personas pero si ven que estás tomando una foto con muchas personas porque él sí y a mí no pendejo exacto se empieza a dar eso el otro ya también lo quiere y si no se lo das te ves mamón yo ya prefiero decirle a la banda que yo fotos y firmas lo que quieran y el video es el que siempre se complica un poco y tampoco es como que como que o sea te lo vendamos wey no estamos en estas plataformas que venden saludos porque no venderíamos un saludo que pendejo Alfredo Adama está volviendo rico el Kiko tiene más barro que más el chavo wey Mario Castaneda no man no dice Goku me pela la verga uy estás acercando a los bares woke en donde la comedia es como Mordor por aquí cancelan por aquí cancelan por aquí cancelan ten cuidado aquí es Mordor Xavia el primer pelo rosa un platinado ya traería un aerosol es comer es comer es comer es show es show es show es show nos da gusto que nos conocen wey o sea no es como si nos vieran en una película que no tienen idea para nada como es tu personalidad como hablamos todo el tiempo de nuestras vidas y pues cotorreamos con ellos dos veces a la semana porque son la cotorriza saben que esperar saben que esperar somos las mismas personas que escuchan en el programa y de verdad wey momento romántico aquí en edición le van a poner una musiquita no creo música de violines música de violines la realidad es que nada de lo que estamos diciendo nace con mala intención wey solo estamos generando premisas para hacer chistes de cualquier situación en la que estemos platicando así es es básicamente eso somos comediantes generando premisas haciendo chistes mira ellos son comediantes mira si les preguntas ah son comediantes son comediantes es que me frené muy abruptamente casi se rompen la madre ustedes son comediantes mira la mole como estas esta es lobochki son puros tributos a los standoferos a ver cuéntense un chiste es noche de es pibiste de tu ídolo a ver mole cuéntate un chiste mole cuéntate un chiste pinche pepinteo no van a contar chistes cuéntense escorpión quiere escuchar chistes ahorita vamos a dar chiste da un chiste chingada madre es tu oportunidad te están viendo más que todos tus pinches presentaciones ahí cabrón eres cruel el capi perez va a contar chistes había una vez un león que se echó jabón y ahora espuma aaaah barras eh por qué están haciendo todo juntos son pareja casi un poco o sea por qué por qué no hace cada quien su pedo y por qué decidieron hacer una este mancuerna y una pinche asociación así es que verás escorpión es por un tema fiscal Ricardo lo se estaba robando no te robes los espejos te estamos viendo y el argentino que mierda acaba de pasar parte del podcast güey cuando queríamos armar un podcast y nos dimos cuenta que teníamos buena química siempre nos íbamos cagando de risa en trayectos en los que o él me invitaba a abrirle un show o yo lo invitaba a él a abrirme un show a mí y pues me empieza a ir bien al podcast y dijimos pues vamos a hacer una gira güey si ya de por si nos estamos invitando entre nosotros a nuestros shows hagamos un show juntos pero como que ya le estás cagando porque ya invitó ahora carlita camacho no a mí todas las producciones de la corporiza si les va bien eso es bueno para mí es bueno es bueno para su cartera y tú porque no tienes otro con otra persona con alguien con M no he tenido programas cortos y esporádicos en ese canal la neta me cuesta trabajo la parte de meter además otra grabación yo ya siento que estoy en chinga no sé cómo le haces logo para meter otro programa cada 15 días se llama hambre se llama necesidad ya de por si grabamos casi lunes, martes, miércoles y estamos de gira de jueves a domingo o sea no está muy cabrón que le dé tiempo de darle seguida su matrimonio va a estar bien chido no va cabrón viento en popa cogemos como conejos muertos en diferentes praderas cada pico se conecta también han hecho en esta mancuerno el good cop bad cop cierto o no es cierto como que uno es como que el más ay pues quien los logo todo pendejo y el otro ay el bicho histérico ¿no? un poco ¿sí o no? sí, no hay roles creo que ¿quién es el pasivo y quién es el pasivo? depende de hecho somos somos este ¿cómo se llaman? hay un nombre para los que son los dos este padre creo que siempre uno intenta mantener un poco la cordura o el ay no te pases para que justo en este estire y afloje no nos vayamos los dos como gordas sin tobogán y si si acabemos en un show en el que ya nada más los dos dijeron cosas muy pasadas de verga creo que siempre medimos quién está de un lado y del otro hasta en temas de conversación para hacer luego algo interesante también aunque tal vez pensemos medio a lo mismo tantito uno le lleva la contra al otro aunque sea en algo son nuestros grandes maestros es una dinámica muy similar nada más que ellos le tiran más a meterse en problemas y nosotros los suavecitos ellos ellos política nosotros discapacidad tengo un primo con down que siempre que se enoja le quieren marcar al 911 para acusarnos con ellos que bueno que este número 100 nada de perdóname nada de perdóname con Kike bien parado no te vas a estar pasando enoja a los dos y dime que prefieres cuál corre más rápido quién crees que te alcance primero un político o Kike si alguien se está perdiendo a nuestra izquierda será bueno interrumpirlos o los respetamos oye más bien ellos lo que deberíamos de interrumpirlos se están peleando se están peleando déjalo que se levanten pero podrías poder hacer la atención atrapada ay ayuda ay ayuda es una canción para que se we are the children no se peleen no se peleen no se peleen hagan el amor no la guerra se van a acordar de estos momentos cuando estén en sus camas viejos van a decir te pones cuando no estaba estelando la amo y no me lo va a chocar otra pandocha ven por allá campeón ven por allá haz la tuya haz la tuya hazle cuatro hijos abrázala a ver hablemos de temas escabrosos ya empezaste ya empezaste para decir nombres o no decir nombres como ustedes quieran de repente pareciera que todos son amigas pero hemos platicado que no todo es color de rosa así es ¿a dónde qué? ¿por qué tan sola? a dónde caiganle con sus celulares ya se la saben ya se la saben ¿cómo están? ¿cómo va todo? ¿eh? ¿esa tallera ya? ¿la de los sholos? la que sí me regalaron ¿por qué le vas? una que le pongas a ahí Ricardo ¿a la América? a la América a la América ya vayas a vandalizar a otro lado sí, ya la mata bueno, tú estabas hablando antes de que nos interrumpieran los pendejos yo no soy así con la gente como que te subes a la camioneta y te pones bien verguero a la América pinche puto bueno, estaba sonado no es tan bonito como lo pintamos ¿la América? no, no, no entre los stand-uperos influencers youtubers todos, güey de repente como que tienen sus cositas y fulanito no se habla con su tallita debemos platicar ¿por qué chingados pasa eso? ¿y por qué además nos hacemos pendejos como si todos fuéramos una familia feliz? por lucha de egos obviamente no lo quieren hacer público porque no les conviene estar peleados con ciertos comediantes que luego pueden hacerles un paro o involucrarnos en algún proyecto pero fuera de cámara esto se llama hipocresía, ¿no? completamente hipocresía sí, sí, sí es una lucha de egos gigantesca en la que crees que tú tienes la última palabra y tú sabes todo de la comedia y todo lo demás no está bien visto si no das tu aprobación y la neta es que nosotros solo estamos parándonos diciendo mamadas haciendo reír cada vez adquiriendo más experiencia y cada vez más gusto pero en la escena hay estas rensillas de me caga que a estos güeyes les vaya chido entonces les voy a tirar mierda pero en todos los gremios hay alguien a quien le emputa cuando te va bien exacto pero no nos hagan los pendejos a ustedes les empezó bien y seguramente hay varios que dicen ah pinches cotorricos mamones sí y de gente que no lo podrías creer le voy a tirar un gol a Jordi Rosado que esto lo platiqué esto lo platiqué esto lo platiqué con Facundo no has visto como se agarra putas con Botarga las violas yo lo vi esto yo lo platiqué con Facundo la última vez que lo vi es de las pocas personas que se saben solidarizar con el éxito ¿y en Facundo? no Jordi es la exclusiva ¿de qué no dice que el pinche Facundo es un pendejo es un ardido no, no es otro al que también le da gusto cuando hacemos cosas de las que nos ha chido yo te agarro a mi Pops yo te agarro a mi Pops es fácil no, están apareciendo no 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 ¿qué pasó Santi? está loco tu tío ay se cagaron pinches pubertas de mierda si no saben andar wey Jordi es un ejemplo de esas personas que si le da gusto cuando a sus compas les va bien y luego te das cuenta cuando tienes ciertos cuando hay aciertos cuando hay logros que hay compas que ya no son tan compas cuando te va bien como que son los menos a los que les da gusto cuando te va bien cualquiera cualquiera se puede solidarizar con tu fracaso es bien fácil decir ay pobrecito te fue bien mal yo te abrazo pero que te de gusto que le vaya bien alguien más en lugar de a ti eso si creo que es raro es una cualidad que no se encuentra en muchos empiezan a pretender que si tú no los invitas a absolutamente todo ya eres una mierda desgraciado que te olvidaste de ellos o que no vas ahora a abrirles el show a alguien más esa también no más picho mamón ya no quiere venir al barco está cayendo a pedazos para 30 personas precisamente por eso le eché ganas para salirme de ahí hay gente con la que eres agradecida es que eso está cabrón me abriste varias puertas y qué chingón esa delgada línea entre voy por algo más y soy mamón o me acuerdo desde mis inicios y mis raíces y soy humilde ¿dónde está el cepero? es como si soy agradecido pero tú empresario de Celaya no voy a ir a las mismas alitas por la misma cantidad que me decías antes afortunadamente ya puedo hacerlo en otros lugares si le tienes cariño a un lugar pues es un lugar al que está chido que de repente caigas a echar una chela y si acaso el palomazo sorpresa pero que se emputen porque no quieras hacer tus fechas en el lugar por el cual de algún día te querías salir aquí comenzamos exacto o sea no sé yo no creo que un jugador de fútbol diga como fue el primer equipo aunque me haga ofertas si yo te di espacio yo aquí me quedo güey no mames ¿cómo que no quieres venir a develar la placa aquí al deportivo? vámonos vámonos como pinches no mames me cagué hasta se metió rápido al caballón el de verde le sacaste el pelo sal de la escorpión tranquilo sal de la escorpión estara estara pinches marihuanas de mierda huevos huevos a la pinche Isabel trae su botella huevo 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 ay si ahora resulta mira hasta ya ya las brandea la pinche alcohólica stand up ya como pañuelo como pañuelo de político si tu pañuelito me embretado stand up ¿cómo están? ¿soteras o casadas? ¿soteras o casadas? cállate pinche borrego una vez vieja iluminati bro a huevo la prepotencia en México bro a huevo chiquita la su madre te van a matar Isabel no mames te vas a tirar con una pinche chacha a huevo te van a matar otra vez Isabel otra vez Isabel otra vez Isabel ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿algo que quieran anunciar? ¿cuántos años tienes? ay tómate lo que quieras sonó como Animal de Plaza Sésamo ahí como que estaban presentando un amigo eso tómate la velando cojo 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 chido déjame despido como se debe No sale, no sale de mis caras... ¡Ah! ¡No me quede ser eso más! ¡Ah! ¡No me quede ser eso! ¡Te amo! ¡Te amo, te lo perro! ¡Te amo, te lo perro! ¡Aguadro, te lo perro! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No te lo chichón! ¡Ya no te lo chichón! ¡Chido a la vaca! Malo, malo, eres chico malo ¡Me cagas ser tan famoso! ¡Ay no no no! ¡Es que... Es que aparte se lo hizo como... ¡Ah, qué mala perro! No, güey, sí, ya cuando se parecen al S.P. Te empoderas en esta camioneta deprista, ¿no? Si dices, no mames, voy a humillar gente. Sí, güey, mira, mira. Trae playera de bote a mis hijos de poca y dices, no, güey. Mira, no, güey, no, no mames. ¡Nos vamos a la chingada en sus redes sociales, Stroboss! Eh, arroba Slovotsky, arroba la cotorrisa y arroba Ricardo me dijo. ¿Ricardo te dijo? ¿Qué te dijo? Ay, es que no estaba disponible Ricardo Pérez, güey. Y lo peor es que me robaron mi usuario de TikTok cuando me hackearon y ahí sí soy Ricardo Llano, me dijo porque ya no les pude decir. Se me roba Ricardo y ya no me dijo. ¡Perfecto! ¡Nos despedimos con el grito de guerra! ¡PELUCHE EN ESTUCHE! Verga. Ahora sí atropellé a alguien ya. Qué chido, güey. Vacila. ¡No a nadie! ¡Va.